Actividad con sus asociados tuvo la mañana de este jueves la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB con ocasión de la Navidad y del Año Nuevo. El presidente de esta asociación se refirió así a la actividad cumplida. Hoy en este desayuno y en la entrega de detalles, entregamos parte de nuestro corazón también, de nuestro afecto y del cariño profundo que tenemos por quienes desarrollamos una actividad que se acaba de tipificar allí en el Congreso como una actividad de alto riesgo, que es la que ejercitamos todos los días. Por eso, despláceme con todos nuestros colegas hoy día. Destacó al presidente de la APB el trámite que se da en el Congreso de la República de una ley para el comunicador social. Ya se aprobó en segundo debate, queda abierto el camino para que en la legislatura del mes de marzo, perdón, se pueda retomar y ser ley ordinaria del país en los cuatro debates oficiales. ¿Qué es lo más importante de esa ley? El reconocimiento, la dignificación de la comunicación social periodismo como profesión, la creación del Consejo Nacional de Periodistas, en el cual de cinco integrantes habrán tres de nuestros gremios, o sea, un gremio rector que nos autorregule y, por supuesto, la credencial, que nos acredita como unos profesionales que hemos sido siempre y que, bueno, por aquellas circunstancias de la sentencia del 98 había contrariado en aras a la igualdad. De acuerdo con el comunicador, varios son los retos que tiene la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB para el próximo año.